La exposición Miraflores, Ciudad Heroica, 140 años de la batalla de Miraflores, es la primera de 2021 que se presenta en la emblemática sala Luis Miró Quesada Garland, cuadra 4 de la avenida José Larco. La Municipalidad de Miraflores honra, de esta manera, y bajo la curaduría del prestigioso Instituto de Estudios Históricos del Pacífico a los hombres que resguardaron nuestro país en aquel doloroso pero épico episodio ocurrido el 15 de enero de 1881 durante la guerra con Chile. Este cañón nos da la bienvenida a la exposición. Con esta instalación hemos querido recrear un poco cómo habría sido alguno de los elementos defensivos durante la batalla de Miraflores. El cañón es un cañón de montaña, de avancarga, como los utilizados en esa batalla. Tenemos también algunos elementos que lo acompañan, que son tres fusiles Remington Rolling Block utilizados por el ejército de reserva en ese momento. En esta primera vitrina lo que hemos querido mostrar son algunos objetos de finales del siglo XIX que podrían representar a un vecino miraflorino. Vamos a encontrar algunos elementos como libros, unos lentes, tintero, un reloj y algunas cosas de uso diario, como que eran los billetes, la moneda, elementos religiosos como un rosario y algo personal como una foto tarjeta de visita. Estamos viendo un uniforme original correspondiente a un soldado del ejército de línea. Es un uniforme bastante sencillo, de una tela conocida como brin, color blanco, con unos ribetes azules que indicaban el batallón probablemente al que habría pertenecido. Lleva un morral y un quepis. Esta otra vitrina muestra una réplica de un uniforme de soldado de reserva. La característica es que era hecho en una tela color azul. Lleva un morral blanco, como se puede ver, y un quepis azul también, con un distintivo que es el número del batallón al cual habrían pertenecido. Lo que estaba compuesto por los civiles. En esta parte de la exhibición estamos presentando armamento chileno. Por un lado tenemos los fusiles correspondientes a la infantería y, en este caso, una carabina y un sable correspondientes a la caballería chilena. Todas son piezas originales de época. En esta otra parte podemos ver la variedad de fusiles empleados por el ejército peruano, lo cual nos indica un problema en la variedad de municiones y no solo eso sino también en la antigüedad de alguna de estas armas, lo cual trajo como consecuencia problemas al momento de la batalla. Esta otra vitrina presenta tierra adentro que simboliza el campo en el cual se combatió y los elementos que están dentro, que son cartuchos, casquillos, botones y puntas de balas, son originales, no pertenecientes a la época. Esta vitrina contiene una serie de objetos que los llamamos accesorios del soldado. Elementos de uso cotidiano de los soldados, tales como, por ejemplo, un plato con una cuchara, su cantimplora, como una escobilla y una madera ahí que sirve para limpiar los botones y poder después sacarle brillo a los botones que eran de bronce. También hay artículos personales, como un pañuelo y siempre aparecen los temas religiosos o de usos y costumbres, como un detente y en este caso unas hojas de coca propias de algunos combatientes que venían de la sierra. Es importante señalar, Pepe, que la exhibición está acompañada de elementos infográficos que ayudan a entender cómo es que se llevó no solo el plan de defensa, sino la batalla en sí también. La exposición va hasta el próximo 21 de febrero. La puede visitar todos los días de la semana, entre 10 de la mañana y 7 de la noche. El ingreso es libre. La exhibición se completa con paneles itinerantes, con frases de Ramón Ribeiro, Narciso de la Colina y Andrés Zabalino Cáceres, entre otros combatientes de la batalla de Miraflores. Estuvo sobre la avenida Larco y la puede apreciar ahora en el pasaje de los pintores. Buena la iniciativa por la municipalidad. No solamente sirve para los que vivimos acá, sino también, pues, esta zona es recurrente por extranjeros, pues, y que los extranjeros conozcan estos personajes. Ah, me parece excelente, excelente. Eso demuestra la peruanidad de los vecinos y del pueblo peruano, ¿no? Es una excelente iniciativa, ¿no? Honor y gloria. Gratitud eterna a los defensores de la patria.